Hola a todos, perdón por la dificultad técnica, tenemos algún problema de conexión, parece ser. Mi nombre es Noemi, como les comentaba, trabajo como agente en LucasFox y hoy les voy a enseñar este maravilloso apartamento de 117 metros cuadrados, totalmente renovado en la champla derecho. Primero de todo me gustaría comentarles algunos datos específicos generales del apartamento, luego les voy a ir enseñando cada estancia una por una para que tengan una mejor perspectiva y un mejor entendimiento de la distribución del apartamento y recordarles que tenemos el chat en vivo, vamos a estar mirándolo todo el tiempo así que si tienen preguntas o dudas pueden utilizarlo y nosotros los estaremos contestando en tiempo real. Ahora mismo estamos ubicados en uno de los lounges, voy a empezar introduciendo el apartamento, les voy a explicar algunas de las propiedades. Como les decía, es un apartamento de 117 metros cuadrados, totalmente renovado hace apenas 6 años. Se encuentra en la segunda planta de una finca regia del 1900 y la entrada es espectacular, tiene 4 columnas, es preciosa, es la típica de edificio modernista aquí en el barrio de la champla derecho. La finca dispone también de conserje, tiene ascensor y tenemos terraza comunitaria también, es una comunidad muy tranquila con tan solo 20 vecinos y muchos de los apartamentos son oficinas así que es extremadamente tranquilo. Ahora mismo estamos ubicados en la calle de Ronda Sanpera, está apenas 5 minutos andando de Plaza Cataluña y 10 andando de Pase de Gracia, muy cerquita de todo tipo de transportes, tiendas, servicios, restaurantes, restaurantes, incluso galerías de arte, teatros, por lo cual la ubicación es espectacular. La distribución es bastante versátil porque en estos momentos el piso tiene tres zonas que están siendo utilizadas como pequeños salones, pero dos de ellos como mínimo podrían convertirse en habitaciones extras. Ahora mismo hay dos habitaciones dobles, tres zonas como sala de estar, tenemos una cocina muy moderna, también renovada, tenemos dos baños completos, uno de los cuales está en suite, en la suite principal y un pequeño aseo de invitados más una zona de lavandería. Vamos a empezar por este primer espacio de aquí, como les comentaba tenemos tres espacios que están siendo actualmente utilizados como zona de descanso y de reuniones. Este es el primero, pero como pueden observar tiene un acceso propio con las puertas dobles típicas de los apartamentos modernistas, así que podríamos transformar este espacio aquí fácilmente en un dormitorio doble, un tercer dormitorio doble. También tenemos acceso a un balconcito a través de estas ventanas dobles. Les voy a enseñar las vistas porque son muy bonitas. Como pueden observar estamos en el centro pero es muy silencioso, esta estancia es muy luminosa y tiene una orientación exterior. Como han podido observar tenemos las típicas persianas abatibles de madera, por lo cual se puede regular la cantidad de luz que entra en el apartamento. Tenemos los típicos techos altos, unas molduras preciosas, puertas que van casi casi de suelo a techo y lo mismo con las ventanas. Para aquellos que deseen saberlo, las ventanas son de doble cristal, por lo cual hay un aislamiento térmico y acústico perfecto. Esta zona se encuentra muy bien comunicada con la siguiente zona de estar, pero como les comentaba antes es muy fácil separarlas si cerramos estas dobles puertas de aquí. Ahora vamos a pasar a la segunda sala. Esta sala está siendo actualmente utilizada como una zona de bar. Tienen muy buen tamaño, por lo cual sería un fantástico cuarto dormitorio doble. También tiene acceso a un balconcito exterior. No sé si se habrán fijado, pero los suelos son de madera natural. Tienen un diseño muy bonito en tic tac y todas estas tres estancias fluyen perfectamente si mantenemos las puertas abiertas. Este es el salón principal. El apartamento tiene calefacción por radiadores y también tiene aire acondicionado por conductos. Esta estancia es muy luminosa y muy tranquila. Tiene las puertas abiertas en zanales que van del avalado de la estancia. La orientación es sureste, por lo cual hay muchísima luz que entra durante casi todo el día, ya que además estamos en un edificio esquinero. Y estas puertas dobles de aquí dan acceso al dormitorio principal. Este dormitorio es un dormitorio doble, de muy buen tamaño y como pueden ver es totalmente exterior. Tiene su propio balcón. Además, tiene acceso a un baño en suite muy amplio y muy funcional. Si me siguen por aquí les mostraré el baño. Aquí tenemos muchísimo espacio de almacenamiento para productos cósmicos, vallas, etc. Y por aquí tenemos la zona de la cañera. Tenemos una puerta. Podemos separar ambos espacios. Perfecto. Si me siguen les voy a mostrar el segundo dormitorio doble. Es una estancia muy tranquila porque tiene orientación interior. No se oye ningún tipo de ruido. El tamaño es perfecto para un dormitorio doble. Y como les comentaba, los techos son muy altos, por lo cual da sensación de mucho espacio. Es muy hogareño. Y en algunas de las zonas de la casa se han mantenido los suelos originales. Si pasamos por aquí, lo primero que encontramos es la zona de lavandería. Tenemos lavadoras, limpieza, sabanas, toallas. Además, recuerden que si quieren tener ropa también tenemos la terraza comunitaria de arriba. Este es el aseo de invitados del cual les hablaba antes. Y aquí tenemos otro baño completo. Espacio de almacenamiento. Todo tiene un diseño bastante moderno y funcional. Y aquí tenemos muchísimo espacio de almacenamiento. Este primer espacio es perfecto para utilizar como descensa. En esta zona de aquí encontraríamos el lavavajillas. Perfecto para cuatro personas de la marca Bosch. La pica es bastante profunda porque es muy conveniente, muy cómoda. En la zona de cocina tenemos mucha superficie para preparar la comida. Tenemos vitrocerámica, campana extractora y un horno. Como pueden observar está todo en muy buenas condiciones. Ya que la reforma se hizo hace relativamente poco. muy bien integrada en esta parte de abajo. Y justo debajo tenemos el cogelador. Es una rocina completamente funcional. Tiene muchísimo espacio de almacenamiento en la parte de abajo. Por último, me gustaría mostrarles una zona que se hace su almacenamiento. Es como la principal. Y se hizo este arco de almacenamiento en la parte de abajo. Y es para mantener todo tiempo. Es que paso el artigo para tener la estancia abrenada. Y ahora vamos a terminar. Me gustaría hacer un pequeño resumen de la propiedad. Como pueden observar nos encontramos en el comedor principal de nuevo, en el salón comedor principal. Me gustaría resumir un poco los puntos que hemos estado tratando hasta ahora. Y este piso, como les comentaba, está en una ubicación ideal. Es perfecto porque está en Ronda Sanpera. Muy cerquita de Plaza Cataluña y apenas 10 minutos andando de Paseo de Gracia. Por lo cual todos los servicios se encuentran muy accesibles. Tenemos transporte, restauración, tenemos muchísimas tiendas, galerías de arte, edificios arquitectónicos muy recientes también. Por lo cual la ubicación es ideal. Es perfecto como primera y segunda residencia porque tiene estancias muy amplias y está muy bien ubicado. Además, como les comentaba, la distribución es bastante funcional y muy versátil. Ahora mismo tenemos tres espacios de descanso, como tres zonas distintas de sala de estar, pero dos de ellas podrían ser fácilmente transformadas en un tercer y cuarto dormitorios dobles. Ahora mismo tenemos dos dormitorios dobles, dos baños completos, uno de ellos en suite. Les recuerdo también que tenemos el aseo de cortesía para invitados, la zona de lavandería y una cocina muy funcional y moderna, apenas renovada hace seis años. Este pagamento tiene un precio de 850.000 euros, lo cual teniendo en cuenta la ubicación es muy buen precio. Recuerden también que incluido en el precio hay una plaza de parking que no se encuentra en el edificio, pero está a unos metros aquí en Plaza Orquinaona, por lo cual es muy conveniente teniendo en cuenta que estamos en el centro de la ciudad. El edificio tiene conserje, como les comentaba antes, tiene ascensor, y los gastos de comunidad, para aquellos que estén interesados en saberlo, son 117 euros por trimestre. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre alguna de estas estancias que hemos estado viendo hasta ahora, pero me gustaría que dieran una pequeña vuelta y así puedan ver en más detalle todos los espacios que hemos ido mostrando. Gracias. 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 Bueno, pues parece ser que no tenemos ninguna pregunta. Si se les ocurren las preguntas después, cuando ya no estemos live, recuerden que pueden mandarnoslas por correo electrónico. Pueden mandar un correo a info.lf.lucasfox.com y estamos encantados de poder ayudar. También si quieren pedir algún otro home live streaming o tour virtual de alguna otra propiedad, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.lucasfox.com. Y bueno, nada más, estamos llegando al final del tour. Me gustaría agradecerles que se hayan registrado para visualizar esta propiedad en Echampla Derecho. Ha sido un placer enseñársela y espero que nos veamos pronto en futuros con live streaming. Que tengan un feliz día. Adiós.